Compa Y solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Y me dijo Que estoy muy loco pero le gusta Que en ningún barco como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Sol sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto y a mi me gusta Música 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 Música